Y a lo que te truje chencha, y vamos a ver, nada más quiero, jinete y toro, así como las parejas, esposo y esposa, no quiero nadie más, nadie se debe de meter, no quiero muchos lazos, vamos a preparar por ahí la salida, aquí está, ajustándole la mano en el fretal, lo mide, lo centra, ¡vuelta! Y a lo que te gustó, y a lo que te gustó, hay una sola gruta, y a lo que te gustó, ¿qué te gusta, qué te gusta, y a lo que te gustó? ¡Vaya, madrecita, suelta! ¡Cuénita la plaza que se haga por el abuelo, huy. ¡Vamos a ver, quítenselo, quítenselo muchachos! ¡Ahí la nada más! ¡A ver, revísenmelo! ¡Levantense! Ahí está Sigan esa puerta Se quiten por allá el abuelo